El Grupo Parlamentario Popular considera, y quiero remacharlo, que esta moción es una magnífica idea, una magnífica iniciativa, que, como bien dice el título de la misma, se presenta para propiciar medidas de apoyo en el ámbito universitario a personas que han sido víctimas de violencia de género. Este tipo de violencia es, como se dice en el cuerpo de la moción, una lacra social que tiene su caldo de cultivo en la desigualdad, que incide muy especialmente en las mujeres y que ocasiona a veces una desestructuración en la familia e impide la realización plena de la persona a nivel privado y social. En esta situación, los poderes públicos tienen la obligación de ejercer su tutela. La Constitución Española, en su artículo 15, establece, entre otros, que todos los españoles tienen derecho a la integridad física y moral sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos ni a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes, etcétera. Por su parte, el Estatuto de la Región de Murcia establece, en su artículo 9.2, que la comunidad autónoma, en el ámbito de sus competencias, velará por promover las condiciones para la igualdad, etcétera. Ciñéndonos al ámbito que nos ocupa, el universitario, son varios los motivos que nos han inducido a presentar esta moción y, el más importante, el conocer la alta tasa de violencia de género en las aulas y fuera de ellas, que estudios realizados por distintas universidades españolas, entre ellas la de Murcia, nos han confirmado. Se destaca, entre otras cosas, que existen dificultades entre los universitarios para identificar determinados actos como violencia de género. En ese estudio, cuando la pregunta es ¿conoce alguna situación de violencia de género?, solo un 13% responde afirmativamente, porque situaciones como agresiones físicas o sexuales, violencia psicológica, sentir incomodidad por comentarios sexistas sobre la capacidad intelectual o comentarios con connotaciones sexuales que les degradan o les humillan. Estas situaciones, que en las investigaciones científicas son consideradas como violencia de género, no son identificades como tal por los o las estudiantes. Bueno, cuando la pregunta se hace indirectamente sobre si conocen estas u otras situaciones como las anteriores descritas, el porcentaje pasa a ser de un 13 a un 65% que conoce o ha padecido ese tipo de violencia. Nos dice también el estudio que el no reconocimiento de la situación se acompaña de una falta de denuncia y el razonamiento o motivos para no hacerlo es muchas veces no atreverse a romper el silencio o el miedo a no ser tomados en serio, entre otros. Estos efectos generan sentimientos de vergüenza, reducción de la estabilidad emocional o alta tendencia a culpabilizarse la misma persona por la creencia extendida de que el acoso es inevitable. También teme la represalia de compañeros si denuncia o el miedo a ser considerada persona problemática y que su reputación se vea afectada. Situaciones, todas ellas, que terminan llevando en muchos casos a la víctima a considerar el coste potencial que supone renunciar a su carrera abandonando la universidad. Que este estudio, entre esta y otras muchas más información, termine aconsejando implementar medidas de prevención para evitar la violencia, sí. Que marca pautas para la posterior atención también. Pero hoy, de ese documento, solo nos detendremos en los datos que he mencionado y que justifican esta iniciativa, porque precisamente el objeto de ella es proponer una medida de apoyo más a las ya existentes. Señorías, quiero recordar también que para el que violenta la norma, para el que se empeña en imponer sus formas y criterios, digamos entre comillas, por encima de cualquier modo de convivencia, para esa persona la legislación española contempla en su articulado medidas para castigarle. Medidas que todos pedimos, que exigimos que se cumplan cuando se hacen necesarias. Pero hoy preguntamos, ¿y qué pasa con la víctima? ¿Qué pasa con esa persona que sin ninguna culpa se ve sometida a ese horror? A veces ocurre que para ella no es suficiente con el castigo al violentador. La víctima, señorías, en algunos casos puede que le resulte difícil que se resista a volver al mismo entorno por la situación vejatoria a la que era sometida o por su propia vergüenza a enfrentarse a la gente que la viera sufrir. Le podría poner un ejemplo similar. Aquellas mujeres que tras sufrir un acto de violencia doméstica piden ser enviadas a un cabi lejos de su entorno. Ese entorno donde no quieren o no pueden en ese momento volver. Estas y otras muchas situaciones que, por desgracia, se dan a las que esta moción pretende buscar soluciones, opciones para que en un tiempo rápido, sin merma en las condiciones de su carrera, pueda libremente, si así lo desea, continuar en otro sitio con sus estudios y, lo que es más importante, con su vida. Esa salida que no huida, esa salida, como dicen algunos, por lo que la víctima opta libremente, esa salida por la que la víctima opta libremente, quiero repetir, es la que pretendemos ofrecer y traemos hoy para su debate y aprobación, si así lo considera esta Cámara. Y este mecanismo consideramos que hay que arbitrarlo entre todos, nosotros instando a que se haga y las propias universidades aceptando. Porque contamos con un precedente, el convenio específico de colaboración entre las consejerías de Igualdad y Educación y las universidades públicas y privadas de Castilla y León para la implementación de un procedimiento excepcional de cambio de lugar de realización de estudios universitarios oficiales de grado para supuestos de violencia de género, que así se llama este acuerdo. Nuestros responsables de educación, concretamente el director general de universidades, conoció el documento y vio en él, como nosotros, la posibilidad de ofrecer una opción más, una opción señorías, que no una huida, como se ha dicho desde el grupo socialista, que se trata de una propuesta más que ofrecer y que se sumaría a las que ya existen. Se trata de establecer los procedimientos de colaboración entre las partes firmantes para la implementación de un mecanismo excepcional de cambio de lugar a estudiantes que acrediten la situación de violencia de género mediante el traslado gratuito de su expediente y en el plazo más corto posible. Para ello, se empezó hablando con los rectores de la Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad Católica de Murcia, a los que les pareció muy buena e interesante la propuesta. Pero dado que entre ellas no reúnen la duplicidad de estudios que sería necesaria, hay conversaciones en marcha con las universidades vecinas de Alicante, que cuenta además con los dos campus de Elchi y Orihuela, y la Universidad de Almería. Con las dos hay muy buena relación de trabajo y podrían sacar el acuerdo adelante. La unión de estas universidades haría posible cubrir el espectro completo de los estudios universitarios para que realmente la oferta pudiera funcionar. El objeto de esta moción no es terminar con la violencia. En alusión a su comentario, señora Clavero, ella no se radica. Claro que no. La solución que proponemos tampoco desarraiga a la persona, a la víctima de su empacio. Señoría, me da pena, pero entiendo que con tal de no aceptar que esta idea puede ser buena, y realmente lo es, son capaces de inventar situaciones o conceptos que no se recogen o no son el objeto de la moción. Se trata, y lo digo otra vez, de proporcionar una medida más, una más, y creo que muy importante, que se suma a las ya existentes y que el estudiante, por supuesto, y esto queda también claro, utiliza libremente, si así lo considera. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta iniciativa y espera, después de su debate, que salga adelante con el voto unánime de esta Cámara, porque precedentes hay de las bondades que del acuerdo propuesto pueden salir. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría. Turno del Grupo Socialista. Tiene la palabra la señora Clavero. Gracias, señor presidente. Señorías. Señora concejala. Ay, señora...